Música Señores gracias por continuar esta mañana aquí Diciendo la cosa como es, tenemos a Rosario Espinal Rosario es sociólogo, gracias por estar Rosario Un placer Primera vez que está en este programa, bienvenido Hemos estado juntos en muchos programas Es la primera vez aquí La primera vez aquí Bueno Rosario, el día de hoy Santo Domingo amaneció prácticamente militarizado en varios puntos de la ciudad El tema del alza de los combustibles y la búsqueda de los choferes Dicen que la rebaja de los combustibles, aunque uno sabe que generalmente Históricamente eso se traduce siempre en alguna otra cosa Y me gustaría comenzar por ahí Un poco porque usted ha sido una de las personas que ha dado seguimiento A todo ese típico malestar que muestran organizaciones Que aquí le llaman sindicatos, pero que si son empresarios o son sindicatos Esta vez con Juan Ubiérez a la cabeza Anunciaba una serie de paros y el gobierno hoy se adelantaba Con la militarización prácticamente En un plan que incluso tiene Tenemos la fotografía que le denominan Plan Jurón Que es esta semana prácticamente acuartelado desde hoy Los militares para que estén de servicio en la calle Me gustaría una opinión suya de cómo ve el panorama Y de cómo ve en qué podría culminar esto con el gobierno Mira, aquí en el país hay una larga historia De componentes entre los principales sectores transportistas y el Estado Ellos están acostumbrados a muchas concesiones del Estado Y un poco sorprende porque realmente es cierto que el precio del petróleo ha subido Es cierto que aquí se estableció un sistema de cobro de impuesto vía los combustibles Que el gobierno recibe una gran cantidad de dinero a través del impuesto a los combustibles Pero es cierto que el petróleo ha aumentado Entonces la estructura es la misma que ha estado vigente por años Entonces uno dice, bueno, ¿a qué es que se deben estas protestas de los transportistas? ¿A que no le aprueban un aumento de pasaje? Bueno, pues si es eso, ellos van a tener que buscar la solución a eso Por otro lado, este país está llamado a transformar su estructura de transporte Aquí con la población que hay en este país No se puede seguir dependiendo de mecanismos tan precarios de transporte Es cierto que los carros públicos y la voladora y todo eso se meten por donde nadie se mete Eso es así Pero aquí hay que seguir cada vez más pensando en formas de transporte colectivo adecuado Que transporten mucha gente porque hay que descongestionar las vías Por lo menos hay que descongestionar algunas vías Siempre se plantea el problema de, bueno, y los padres de familia Que manejan los carritos y la no sé cuánto Bueno, hay que buscar mecanismos de empleo diferentes o en un sistema de transporte colectivo Bueno, hay una carta, quisiera mostrar que fue la carta donde se anuncia Que hoy quedaban los miembros de las Fuerzas Armadas de alguna manera acuartelados para todo esto operativo Mírenla ahí en pantalla y vamos a ver en qué para eso Pero bueno, generalmente llegan con un acuerdo Los gobiernos parecen temerle a este sector por el poder que tienen Es el único sector que puede parar el país Es el único Es el único O sea, si tú te pones a ver la historia de las grandes huelgas nacionales y demás El sector transporte es fundamental Si el sector transporte no está o no la dirige, no es viable Porque nadie aquí va a hacer grandes huelgas si no están mediadas por el sector transporte Entonces ellos tienen muchísimo poder porque paralizan el país Ahí es que radica su poder No porque tienen muchos seguidores Porque no es que tienen muchos seguidores Sino que si ellos paran el transporte La gente no se puede mover a su trabajo, a las escuelas, a la universidad, a lo que fuera Vamos a ver ahora a dirigirnos nuestra mirada, Rosario, al ámbito político Bueno, ya formalizó su aspiración con la presidencia de la república Dentro del partido de la liberación dominicana Temístocles Montaz Yo quisiera dar una opinión de usted ¿Esto pasará de ser un ejercicio lúdico? Algo importante Qué buena palabra, tú le has puesto Estoy totalmente de acuerdo Yo le digo aquí la política como entretenimiento Y creo que sí que los políticos se entretienen mucho con la política Aparte de los beneficios económicos que puedan recibir Creo que ellos se entretienen mucho Y solamente el entretenimiento explica Fuera de los beneficios económicos que puedan recibir Solo eso explica que aquí surjan tantas personas con aspiraciones presidenciales Y que aquí hayan tantos partidos pequeñitos Que nunca han crecido Y que probablemente nunca van a crecer Sin embargo, se mantienen en existencia muchísimos con un registro legal Casi 30 con un registro legal Y unos cuantos más aspirando a obtener un registro legal El caso específico de Temo Temístocles Montaz ¿Sí? Él siempre ha aspirado O sea que ahí es una constante Él siempre ha aspirado y ahí lanzó su candidatura Yo supongo que también ellos piensan que si lanzan su candidatura Se mueven en las grandes ligas de los aspirantes Y que estar en las grandes ligas de los aspirantes Le abre puertas Puede ser esa la razón Pero en el PLD ya hay varios que aspiran Y tienen encima de ellos a Leonel Fernández Y a Danilo Medina que no se sabe lo que va a hacer Pero a Leonel Fernández que ya se sabe que aspira A la candidatura del partido Entonces bueno, están todos esos Puede ser que a ninguno le toque competir O puede ser la única posibilidad de que alguno De esos aspirantes del PLD tenga algún chance Es si Danilo Medina dice Yo no voy a buscar una repostulación Yo no voy a apoyar a Leonel Fernández Yo voy a apoyar a otra persona Solamente así Si Danilo dice eso Podría uno de esos aspirantes Tener alguna posibilidad Solamente así Porque por ellos mismos no pueden Entonces esa sería la única situación Donde uno de esos aspirantes a la candidatura Puede llegar a ser Sería bueno, Rosario, que nos ayude un poco A interpretar lo que está pasando dentro del PLD Así de manera general Tenemos a un presidente de la república Que todo el mundo vaticina Que aspira a una reelección Él no lo ha manifestado abiertamente Cercanos suyos parecen Trabajar para que así sea Él incluso dijo en una entrevista Que en marzo va a develar el misterio Tenemos al doctor Leonel Fernández Que hablaba de que tiene un millón de firmas Y tratando de dar señales de fuerza Quieren mostrar que tienen empatía Pero todo el mundo sabe que ahí hay una tensión Me gustaría un poco que usted nos diera un vistazo Incluyendo el tema de la reelección Y de lo que dice la constitución Y de las posibilidades reales que hay en este país Para una modificación constitucional nueva vez Sí, bueno, en el PLD lo que hay es un big caudillismo O sea, nosotros no acabamos de salir como país Del caudillismo Y el que está quiere quedarse Y el que estuvo quiere volver Y eso es una expresión de una fuerte tradición caudillista en el país Cuando Leonel Fernández surge como la figura central del PLD Él era el nuevo caudillo del PLD ¿Qué sucede? Al llegar Danilo Medina a la presidencia Construye una base de apoyo Y también se erige como el otro caudillo del PLD ¿Cómo tú resuelves el problema de dos caudillos dentro de un partido? ¿Y por qué yo los estoy llamando caudillos? Porque ellos, en vez de dedicarse a institucionalizar el PLD A pensar en mecanismos de alternabilidad interna Para la candidatura presidencial Lo que hacen es querer volver en el caso de Leonel Fernández O de quedarse en el caso de Danilo Medina Entonces, un partido que ha gobernado consecutivamente En esta tanda del 2004 al 2020 Estamos hablando de 16 años Y que aspira a seguir gobernando Porque ellos son muy claros en que aspiran el PLD A que aspiran a seguir gobernando Entonces, un partido que gobierna tantos años Tiene que buscar mecanismos de alternabilidad En la candidatura presidencial Para no crear este caudillismo en que está el PLD ¿Cómo se va a resolver eso? Bueno, la situación es difícil Porque ahí las posibilidades de acuerdo se van restringiendo Cada vez más al afianzarse los dos liderazgos caudillistas Entonces, se hace más difícil transacciones entre ellos Dependerá de la voluntad del presidente La posibilidad, por ejemplo Porque habría que hablar de una reforma constitucional necesariamente Para que se pueda presentar ¿Es viable en cierto modo que se repita la historia De una modificación constitucional Para posibilitar no haber la reelección de Danilo Medina? Bueno, hay dos factores a mirar en torno a eso Hay un factor de números Numéricos en el Congreso En el sentido de que en el 2015 Para el proyecto de reforma constitucional O de modificación en el punto de la reelección Se contaba con un PRD dividido El PRD tenía muchos diputados Entonces, los diputados que quedaron del lado del PRD Que no se fueron al PRM Todos en el pacto, pues votaron por la reforma Ahora no hay esa situación Una reforma constitucional En este momento Requiere de que un segmento del PRM La apruebe Y ese es un gran desafío para el PRM ¿Qué va a hacer? Si ellos van a mantener sus tropas unidas O si se le va a dividir La matrícula congresional a ellos Y si se le divide Eso va a tener consecuencias Para el PRM O sea, los números en el Congreso Son más adversos ahora Que en el 2015 Pero uno nunca puede decir en este país Que va a pasar con respecto a la reelección Pero esa es la situación congresional Los números están más estrechos Para hacer una modificación constitucional Por otro lado Este es el asunto De la legitimidad De una acción de ese tipo En el 2015 El presidente Danilo Medina Estaba registrando niveles de aprobación Sumamente altos Por el 4% del PIB A la educación Por el asunto con la barrigol El discurso aquel nacionalista De renegociar el contrato Por las visitas sorpresas Y la popularidad que tenían O sea, el presidente Medina Andaba con un nivel de aprobación de su gestión Por encima del 70% Que es muy inusual Y eso ayudó a que se hiciera la reforma Constitucional Sin mayor oposición En el país Hoy los números de aprobación No son tan altos Entonces también ahí Hay mayor descontento Con el gobierno Hay menor aprobación Y eso también es un problema Bueno, vamos a ir a la pausa Rosario Regresamos conversando con Rosario También sobre el rol de la oposición Como vemos a los partidos Incluyendo los que llevan la delantera Y los que vienen un poco más pequeños Hacemos el cambio Regresamos de una vez aquí Y la cosa como es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!